Amachinkarich quiere decir esta danza que nunca se acabará. Amá es no, chinká es de perder. Entonces dice amá es decir no, amá, amá no. No se perderá nunca. Chinká es decir se pierde, algo es que se pierde. Ay, chinká tú un sol, ya has perdido un sol. Entonces, este quiere decir amá, chinká, nunca se perderá nuestra cultura. Nunca se perderá de nuestras raíces antiguas, de lo que nos han dejado, nosotros seguiremos. Nosotros podemos estar bajo la tierra, pero esto nunca se perderá. Porque levantarán nuestros hijos, levantarán las comunidades, levantarán las 32 comunidades en la Amazonía peruana, los jóvenes. Nunca se perderá. Se llama el Amachinkare. Amachinkare. ¡Suscríbete al canal! Amachinká koiare, amachinká koiane ya. Amachinká koiane ya, amachinká koiane ya. Máma chinta goyan esa, amá chinta goyan esa. Máma chinta goyan esa, amá chinta goyan esa, goyan esa, goyan esa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!